Esto se nota que es brasileño. ¿Dónde hay una jungla en Brasil, hermano? Hay una jungla, ¿eh? Una jungla para Brasil estaría bien. Sí, sí, sí. Amigo, no hay comida en Brasil. ¿Qué pasa? ¿Se entorba en Máfrica o Brasil? ¿Dónde mierda? Tenemos que empezar con casas humildes. Tenemos que hacer las favelas o algo. Empezar.